Para disfrutar de una excelente salud, los hábitos alimentarios son mucho más poderosos que inclusive la misma genética. Apreciados amigos, mi nombre es Nora Beltrán, directora del programa Lectura de Alto Rendimiento y hoy les traigo con muchísimo gusto y cariño una reseña, una breve reseña del libro A la Revolución de la Glucosa, escrita por la doctora Jessy Inchowsky. Y aquí les traigo mi mapa mental, ya saben, les voy a mostrar aquí antes de hablar de nuestro libro, los mapas mentales que hacemos o que hago con mucho gusto para aprender y para poder compartir. Este libro número 177 de 208 que me comprometí a leer semanalmente para ustedes, querida comunidad de lectores y de personas que les encanta aprender a todos, y yo les doy una cordial bienvenida. Y sí, hoy vamos a hablar de salud. En primera instancia vamos a revisar con la doctora o con Jessy Inchowsky, vamos a estar revisando qué es eso de la glucosa y por qué tendríamos que hablar de la glucosa en estos temas tan importantísimos de la salud, por qué esas curvas de glucosa originan las consecuencias o causan mejor las consecuencias tan agrestes para nuestra salud y cómo nosotros podríamos a través de algunos trucos que ella nos comparte. En su libro ella comparte 10 trucos maravillosos para aplanar estas curvas de glucosa, les voy a compartir algunos de ellos. Y como siempre, nosotros en nuestro canal, Nora Beltrán Alto Rendimiento, en esta sección de Leyendo con Norita, pues les traemos libros que consideramos puedan ser muy beneficiosos para ustedes. Y estoy segura, como me lo han escrito siempre, y les agradezco de sus comentarios aquí, se suscriban y compartan este video, cómo es que podemos nosotros mejorarnos. Yo aquí traigo una frase de nuestro apreciado Anthony Robbins, que dice en su último libro Life Force, dice cuando, que lo trae a colación, dice cuando una persona está enferma, el único objetivo que ella tiene en su mente es curarse, sanarse. Cuando una persona está sana, tiene cientos de objetivos. Así que esta no fue la excepción con Jessy y Chouspe, porque Jessy tuvo una situación de salud muy complicada, que la llevó casi, casi, afortunadamente no ocurrió, pero tuvo un problema en su columna vertebral por una caída que tuvo, pero cirugías, y bueno, ya sabes, todo lo que le colocaron dentro. Y a raíz de eso, ella empezó a tener también muchos temas de salud, y ella decidió investigar acerca de su salud y conocer cómo es que funcionaba su cuerpo, y por eso decidió solicitar en una empresa, en una startups, en Silicon Valley, en los Estados Unidos, solicitar trabajar allí como becaria para hacer investigación, y finalmente ella terminó haciendo análisis genéticos, y es donde ella se atreve a decir con gran claridad en este libro escrito en el 2022, como lo han dicho también otros personajes que hemos visto aquí, que definitivamente los hábitos alimentarios son más importantes que la genética. Y es aquí como esos sorprendentes descubrimientos acerca de los azúcares en la sangre, pues hacen que la vida de las personas se pueda cambiar y se pueda modificar. Entonces, sí, sin saberlo nosotros, la comida nos puede provocar consecuencias inesperadas. Sabremos nosotros cuántos gramos de grasas se han añadido a nuestro estómago después de una ingesta. Si nosotros sabemos si esa ingesta va a provocar que nos despertemos muchas veces en la noche, o que tal vez a la mañana siguiente tengamos granos en la cara, o que tal vez las líneas de expresión se nos vayan aumentando cada vez más rápido y a ritmo desenfrenado, o que sencillamente sabremos cuánta placa se estará dirigiendo a nuestras arterias y cuántas veces a través de la ingesta que tenemos, sin saber cómo funciona a veces en nuestro cuerpo, pues tengamos que comer a las dos horas otra vez o a la hora y media y que tengamos ganas de picar una cosa y la otra. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la ingesta, señores, de la glucosa en sus diferentes formas. Así que esta autora maravillosa nos trae aquí, nos trae desde la ciencia, desde la investigación objetiva y actualizada, nos trae al terreno de la acción, a la realidad, nos trae herramientas que nosotros podamos usar para tener un mejor conocimiento de nuestro cuerpo y mirar a ver qué decisiones tomamos. Y aquí les quiero compartir algo y es una, esta autora es muy chévere, digo yo, en Colombia, o sea, muy genial porque ella nos trae muchas metáforas para que podamos aprender, viera las metáforas que tiene para que logremos entender cómo es el ciclo de la glucosa, cómo es que se forman las hermanitas de la glucosa, cómo es que se forman adentro. Es maravilloso cómo lo hace. En principio les quiero contar algo como para que aterricemos en este proceso de aprender acerca de la revolución de la glucosa y de la salud. Y es que hay una, imagínate que tú te subes a un avión, ¿no? Y cuando vas para tu silla, voltas a mirar y ves allá como la cabina del capitán, ese de cuatro líneas que trae aquí, de tres líneas, cuatro. Allá está la cabina del capitán y tú, por supuesto, observas así muy rápido y ves que hay un montón de cosas complicadas o aditamentos, botones, palancas, interruptores, palancas, diales, bueno, un montón de elementos que uno no conoce, prendidos, apagados, palancas, y tú dices, wow, menos mal que ellos saben cómo funciona, ¿no? Y es como si nosotros pensáramos en nuestro cuerpo así como que tuviésemos esa cabina de mando con tantas interruptores y muchos de esos no los conocemos, tantas palancas no las conocemos, tantos botones que tampoco, a la izquierda, a la derecha no sabemos, pero es muy importante, hoy es muy importante que tú y yo nos conozcamos internamente, así que nosotros no solamente podríamos ser, sí, pues, quien se sube a ese avión, sino poder ser el piloto de ese avión que es nuestro, en ese caso, nuestro cuerpo para nosotros poder, pues, ver cómo a través del conocimiento de lo que ingerimos, pues, podamos en este caso, por respecto a la glucosa, revisar cuándo, qué, cómo y de qué manera lo pudiéramos comer. Les quiero contar que, aunque parezca extraño, pues, mire, hace, el ser humano hace pocos milenios empezó a cultivar plantas. Nosotros decimos, ay, qué rico que es tan dulce la planta, haga un momentico, pero es que tú sí sabías que a las plantas se les han hecho también muchísimas modificaciones, pero desde hace muchísimo tiempo, porque empezaron a cultivar plantas y empezaron a hacer que las frutas fueran mucho más dulces que lo que realmente son, más grandes que lo que realmente son, más coloridas que lo que realmente son. Por ejemplo, los plátanos ancestrales eran, tenían muchísima más fibra y menos azúcar. Y bueno, pues, bueno, ahí les voy contando porque a veces tú dices, ay, qué, qué, ay, qué manzana tan grande. Bueno, qué manzana, sí, tan llena de fructosa, tan grande. Bueno, ya vamos a revisar todos estos temas un poco más adelante. La autora aquí nos hace una invitación a que tengamos un estilo de vida saludable. Ella va así totalmente clarísima, dice, miren, las dietas extremas no son nada beneficiosas. Y nada beneficiosas porque hay dietas, dice ella, hay dietas veganas que la dieta está muy bien organizada. Sin embargo, a veces tú, como eres quien la consume, pues, escoges las dietas veganas que tengan menor calidad nutricional o la dieta keto, igual que tenga, que tú la vas ajustando y no te das cuenta efectivamente cómo es que funciona con toda claridad. Y entonces, en el medio de la suspensión de los hidratos de carbono y de todo lo demás, pues, consumes otros alimentos que realmente no sirven y en un orden inadecuado. ¿Cómo la ves? Entonces, ella dice, bueno, pues, la idea es que en el plato que tú tengas ahora en adelante, pues, tú puedas, inclusive los carbohidratos, colocarlos y las cosas que te gusten siempre y cuando conozcas cómo es que funciona adentro de ti, funcionan los ciclos de glucosa. Estamos hablando de la glucosa, pues, vamos a mirar. Vengan, los invito a que adquieran ese libro. Aquí les dejamos el link para que ustedes puedan ir a la profundidad de todo lo que esta autora nos comparte. Yo muy sucintamente les voy a compartir porque no pretende ser una clase ni de biología, ni de nutrición, ni mucho menos, sino más bien que tú te intereses y tú mismo te hagas las preguntas y digas, oiga, yo cómo me estaré alimentando, si me estoy haciéndolo bien o no. Sin embargo, vamos a revisar todo esto. Bien, así que vengan y les cuento. Esta autora, ¿por qué terminó por allí? Como les dije, al tener un accidente tan dramático como el que tuvo y al darse cuenta que ninguna de estas dietas funcionaban y que cada vez estaba con más situaciones de enfermedad, de situaciones internas, unos grados de estrés inmensos, dolores articulares, granos en la cara, el periodo o la regla se le detuvo, o sea, su sistema de endocrinio se alteró, como tenía que consumir, le daban como picos, picos, picos de energía y de pronto se caía y le decían, ay no, que tome café y fuera de eso echele bien bastante azúcar y luego esa necesidad de comer constantemente, de picar una cosa como una angustia, una ansiedad, pues ella dijo, no, esto, esto, esto hay que investigarlo y por eso nos trae este libro. Así que bueno, muchachos, así brevemente, por allá en 1961 se dio comienzo, bueno, comienzo no, se compartió ese estudio que ganó un premio Nobel de Química por Calvin, bueno, por Benson y Bassman, el descubrimiento del proceso de la fotosíntesis que realmente fue que se llamó en el 61 y es ese proceso que todos nos enseñaron y que consiste en el proceso de transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y utilizando la energía del sol y la energía del sol, entonces, en este caso, pues las plantas, aquí yo coloqué una planta, mírenla aquí, entonces, ¿cómo es que la planta con la energía del sol, genera la glucosa que luego tiene la capacidad de transformarla y, por ejemplo, si no la va a utilizar inmediatamente, la vuelve en un almidón que en su mayoría, pues son cadenas aquí diferentes, mira, aquí está el almidón, aquí está la glucosa, son como partículas sueltas en el almidón, entonces son, digamos, cadenas más que tienen esta conformación y luego, pues estas se convierten en almidón que se guardan en las raíces ¿y por qué? Pues porque es que resulta que si el sol no está, pues entonces aquí también la planta tiene esa capacidad de volver y de doblar este almidón, pues para volverlo glucosa o para volverlo fibra o para volverlo fructosa, que es la de las frutas aquí les, para hacerlo más sencillo, pero aquí les tengo otro dibujito miren, otro dibujito que es este, ¿cierto? miren, aquí está el sol, aquí está la glucosa y es como si se tuvieran cuatro hermanas, una madre la glucosa con cuatro hermanas ¿cuáles son las cuatro hermanas? Pues básicamente el almidón, la fibra, la fructosa y la sacarosa imagínate, todo eso lo hacen las plantas, entonces por ejemplo, alimentos que tienen muchísimo almidón ¿sí? que al fin y al cabo, de nuevo, pues está conformado por glucosa entonces como la remolacha, los nabos, las patatas, las zanahorias, el apio, las jícamas son raíces y todas contienen almidón, también las semillas contienen almidón el arroz, la avena, las alubias, los guisantes, la lenteja, la soya, los garbanzos son semillas y contienen almidón, o sea, son cadenas más fuertes hechas allí y bueno, y cuando, en la planta, ¿no? y entonces las plantas generan una enzima que se llama la alfa amilasa que libera moléculas de glucosa cuando la requiere bueno, pero ¿cómo les parece que luego a través de esa glucosa las plantas también generan la fibra, ¿sí? y ellas agrupan otras enzimas para hacer que esa glucosa en una conformación diferente se vuelva esa fibra y pues que se vuelvan, pues se hagan los troncos más altos, las ramas más altas las flores, las hojas, y bueno, y todo este proceso, pues se genera en una planta y bueno, inclusive el libro, el libro, o ese papel lo dice aquí mi mapa mental todavía está hecho ahí de glucosa bien, los frutos, entonces, pues por supuesto, tienen glucosa y tienen sabor a dulce y esa glucosa genera otros más dulces, más dulces que se llama la fructosa que son dos o tres veces más dulces que son las plantas, ¿sí? las, las, perdón, los frutos, es decir, la glucosa es dulce pero la fructosa es dos o tres veces más dulce que la glucosa entonces las manzanas, las cerezas, las uvas, pues obviamente el objetivo de esa fructosa, porque todo en la naturaleza es como tan impresionantemente elaborado es que las, digamos que las frutas tengan un sabor tan irresistible para los animales, ¿sí? porque finalmente en los frutos se encuentran las semillas mira cómo viene todo esto, por eso están en los frutos en los frutos vienen las semillas y obviamente por territorios como más salvajes o en el campo o en los lugares donde se cultivan pues los animales son, o sea, están dulces los animales quieren esa fruta, se comen esa fruta pero ahí van las semillas, así que cuando el animal evacúa en algún lugar pues es la manera de propagar, pues, de propagarse qué interesante, ¿no? y bueno, esto sucede con esto también aquí viene, pues, la sacarosa que es la conjunción, por supuesto, de la fructosa con la glucosa y, pues, se forma esta sacarosa donde se comprime aún más la energía que podríamos hablar de la azúcar esa que se usa, señores el azúcar que se está usando constantemente para hacerlos todo lo más dulce que tú te comes esa azúcar refinada que hay allí, pues, ahí están estas tres, nosotros ya tenemos la glucosa la sacarosa y tenemos los alimentos que tienen almidón bien, así que cualquier parte que tú y yo comamos de una planta se vuelve glucosa y fructosa al digerirla menos la fibra o sea, la fibra ella no se vuelve no se vuelve de nuevo glucosa esa fibra sale derechito llega por, obviamente, el aparato digestivo va al intestino delgado va al intestino grueso atraviesa todo ello nos fortalece la flora intestinal y pues, básicamente, ella ella no la fibra ella no se convierte en glucosa de nuevo bien ni se va a destrozar así que cuando comemos una rebanada de pan principalmente hecha de harina pues, molida de granos o de trigo o de maíz pues, sencillamente ellos están llenos de algodón y se convierten como ya les dije en un instante pues, en la tarta en la galleta y se usa allí para de nuevo desdoblarlo se usa la enzima alfa milasa y bueno es el mismo procedimiento en nosotros los humanos ese procedimiento que el que se usan las plantas bueno, y como la ven muchachos hasta ahí vamos súper bien y entonces aquí viene lo que ella llama las curvas ¿sí? las curvas de glicemia lo que ella y los médicos en general lo llaman siempre bueno, pero es que aquí les quiero compartir algo imagínate que ¿por qué comemos más glucosa que antes? ¿y por qué pues ahora se están presentando todas estas circunstancias en el ser humano? pues, básicamente es que la empresa alimentaria pues, encontró que al ser humano le gusta la glucosa ¿por qué? porque cuando nosotros consumimos glucosa cuando nosotros consumimos fructosa o cuando consumimos sacarosa las tres se genera en nuestro cerebro un shot o un impacto o sea una cantidad de dopamina que está comprobado científicamente que a nosotros nos gusta a los humanos ese proceso de dopamina aquí les tengo un ejemplo lo puse en la práctica con unos ratones mira aquí tengo un ratoncito dibujado mira entonces los científicos colocaron unas palanquitas para unos experimentos para activar la zona donde se genera la dopamina y si los ratones oprimían una palanca les daban descargas neuronales de dopamina y como les parece y lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos cuando él sentía con su manita oprimía la dopamina perdón la palanca generaba la dopamina y quería seguir generando dopamina así que con la manita volvía y oprimía y oprimía hasta que el cerebro dopamina 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 podía lastimarse la mano y quería la manita y quería seguir sintiendo esa descarga de dopamina y nosotros como animales también tenemos el mismo mecanismo y aquí pues como ya lo sabemos esa descarga al consumir estos por eso es tan delicioso el dulce por eso es tan tan exquisito entonces se produce esa cantidad de dopamina la misma que se produce cuando tenemos relaciones sexuales cuando jugamos videojuegos cuando estamos viendo las redes sociales y dando es que todo está perfectamente preparado cuando se consume alcohol cuando se consumen drogas cuando se hacen juegos juegos diferentes tipos de juegos de esos que que no queremos salir de ahí o sea es lo mismo es el mismo ciclo de la dopamina que se llama aquí pero a través de los alimentos y entonces cada vez más la empresa farmacéutica por aquí tengo y la autora maneja la autora maneja muchísimos gráficos en el libro una documentación muy muy poderosa la que ella maneja y entonces ella nos dice lo siguiente mire estos son son ciclos de cómo hacen los alimentos entonces por ejemplo las bases para los procesos de alimentos son primero extraer la fibra y luego ponerle más almidones y ponerle por supuesto más glucosa de tal manera que por ejemplo el salvado de trigo para envolver el trigo en pan blanco pues le quitan el salvado y le ponen azúcares y le ponen almidones a todo lo demás así que sencillamente la 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 fibra que es la que sale del germen y el salvado pues la cáscara externa pues esa de quita o sea que ya nosotros no tenemos ahí fibra sino solamente tenemos almidones solamente tenemos sacarosa allí y bueno pues así es como es así que la fuente concreta de glucosa queridos amigos según la naturaleza pues son las plantas así que ahí ahí está el almidón está el azúcar y también la fibra y entonces aquí hay un punto donde ya vamos a llegar a las curvas de glucosa que es la fibra ralentiza la absorción de glucosa quedémonos con esto la fibra ralentiza la absorción de la glucosa de manera inmediata y es donde la autora viene y nos entrega unos trucos yo quiero dejarles esto así sencillo que tú digas ok glucosa fructuosa sacarosa o azúcar ese refinado sí y fibra todo esto todo esto según la naturaleza esa glucosa la producen las plantas pero cuando nosotros si hacemos la ingestión de todos estos hermanitos pues de todos provenientes de la glucosa pues sencillamente ahí es donde está el punto donde las niveles y curvas de glucosa se nos dan o sea te comes un carro de leche condensada se suben los niveles de glucosa ya les cuento aquí porque los miden tienen unas medidas específicas para saber cómo es que esa curva de glucosa se dispara y entonces es lo que hace que yo al rato quiera comer más porque al dispararse la curva pues obviamente hay un valle y luego el cuerpo requiere más como la generación esa de opamina de querer más 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 entonces hay unos secretos para que tú puedas controlar eso y realmente son súper súper geniales ya te los comparto en un instante algunos de ellos así que bueno aquí ya para cerrar esta partecita en la presa alimentaria por ejemplo una fresa una fresa fresca pues se ve así como esta aquí se ve una fresa fresca así como esta pero cuando se congela y se descongela entonces mira cómo se vuelve porque la fibra cambia durante el congelamiento de su manera entonces ¿qué pasa? le quitan la fibra como a la vez entonces tú cuando comes todo esto que te dicen que tiene fibra y que tiene la fresa y que tiene la fibra de la fruta pues no hay no hay fibra o sea lo que hay es mínimo obviamente sea un poquitito pero eso es mínimo y realmente pues que estamos consumiendo nosotros bueno vamos a ver aquí entonces lo que ella nos habla acerca de estas de esta curva entonces aquí voy a poner un ejemplo que así yo creo que podemos entender más si mira aquí aquí a ver si se puede aquí revisar si aquí tenemos esta es una una chocolatina digámoslo si esta es como la glucosa basal que todos tenemos si aquí también aquí es cuando tú consumes otro tipo de alimentos ya te voy a decir cuando consumes previamente pues zanahoria o pepino u otra cosa pero aquí te comiste la pura pues sacarosa y mira como aquí en la ingesta y en las dos horas mira la curva como se subió correcto mira esa curva tan impresionante y que pasa aquí cuando por ejemplo consumiste zanahoria como te dije pepino si en lugar de esta barra esta barra igualmente pues te produce aquí te produce almidones pero es que esto te produce sacarosa y así tienen cientos de ejemplos adentro de la autora pero mira una así mira como se aplana la curva de glucosa entonces mira la autora dice que cuando tú logras a través de los trucos que ella te da y todo lo que conoces aplanar esta curva eso es lo que llama aplanar esta curva de glucosa volverla como esta si y de manera consciente entonces te vas a envejecer menos rápido te vas a desinflamar tus tejidos vas a poder tener una salud muchísimo más muchísimo mejor una salud más excelente vas a lograr bajar todas esas sintomatologías que pudieses manejar por el exceso de azúcar entonces ya te voy a dar pues para no entrarnos en explicaciones más profundas y dejarle estos allá a este libro para que vayas y lo leas y veas el detalle porque es que hay pero n cantidad de ejemplos de bajar la curva de glucosa entonces ella nos dice unos trucos para que bajemos la curva de glucosa porque a ver dime tú tú comes comes los famosos carbohidratos los almidones te come la fructosa o te han dicho por ahí que que comas todas las frutas que quieras que son saludables pues no señores como les parece que no porque si las comes así pues lo que está haciendo es una curva impresionante de glucosa que te va que te vas a enfermar sencillamente o cuando te dan los atracones de panes o de galletas pues ella espérense que nos da aquí una manera para que tú las puedas manejar hace una explicación impresionante como lo dije hace un instante para que lo tengan en cuenta que ahí está todo ahí está todo lo más importante dice la fibra ralentiza la absorción ¿sí? de los azúcares de la glucosa entonces ¿cómo hacemos queridos amigos? pues ella sugiere dentro de los trucos uno de los más importantes de las recomendaciones que muestra aquí que son basadas en pruebas todos esos gráficos están ahí como les dije y para para planar esa curva entonces encontramos lo primero primero busca la manera de consumir los alimentos en cualquiera de los horarios del día en de la manera completa y cómo es el orden correcto entonces el primero que se consume queridos amigos el primer alimento que se consume según ella son vegetales es el que tiene la fibra ¿sí? la fibra esa fibra es la que va a ralentizar todo lo demás aunque solo hicieras ese cambio ya estaríamos pero súper bien avanzados en el punto de las curvas de glucosa yo ya me lo he puesto a hacer inmediatamente inmediatamente y vea ya he visto resultados y eso que recién empecé hace una semana más o menos en esa precisión de decir verdura bueno como 12 días verdura en primera instancia después vienen los las proteínas y las grasas es decir el que consume carne o el que consume proteína y las grasas benéficas como el aguacate y grasas el aceite de oliva en segunda instancia y en tercera instancia los aminoácidos perdón los almidones y las fructosas y las sacarosas si es que quisieras comer o sea este es el orden en que sigues que interesante entonces cuando colocas lo verde primero es como si hicieras un filtrito para que lo demás no pase derecho inmediatamente interesantísimo ¿no? pues hacerlo muchachos espero que les guste este truco un segundo truco que ella nos maneja nos dice es que ese es el orden el orden de los alimentos ella vuelve insiste en el truco número dos dice siempre procura hacer una ensalada previa a todos tus alimentos pequeñita o más grande como quieras entre más grande mejor yo he ensayado con una con la otra y obviamente que sean variadas al principio antes de cualquier otra cosa otro truco dice ya no basta ya deja estar contando calorías porque así no va a ser posible ya lo dice por experiencia lo hemos hecho con cientos de personas deja de estar según la autora contando las calorías que te comes que por favor hagas eso que ya con eso será suficiente en primera instancia bien ella hace un énfasis muy importante en que por favor al desayuno según la autora según Jessie y Chomspen en el desayuno es importante que aplanes la curva a través de evitar consumir azúcar en primera instancia ella dice que lo más importante en el desayuno es que puedas consumir alimentos que tengan un poquito más de sal que de azúcar como la ves ahí le dejo la inquietud también podrías ponerle vegetales de nuevo pero bueno vamos a ver quién tiene los hábitos yo personalmente me comprometo ahí con el tema porque me parece fantástico y valioso eso de poder uno conocerse adentro y ensayar y como lo decía mis estudiantes ensayemos a ver qué pasa o sea cada uno ensaya y revisa cómo le va cómo le funciona impresionante esto de aprender la curva al desayuno dice más allá del ayuno intermitente más allá de todo lo que tú estés haciendo pues qué tal si consideras esto y qué tal si al desayuno te consumes unas semillas qué tal si al desayuno pues no consumes cosas que tengan ni glucosa ni fructosa ni sacarosa ¿listo? bien bueno pues dice que si vas a comerte un postre pues que aproveches y lo hagas al final después de todo el orden que nos acabó de decir y que si por algún motivo tuvieras que consumir pues que una reunión una fiesta o algo uses el vinagre unos 10 minutos antes vinagre de manzana unos 10 minutos antes o unos 10 minutos después está muy bueno la fórmula ¿no? y explica todo por cuál razón se es importante tomar este vinagre también hay otro truco entre otros trucos que quiero que tú vayas y lo veas y que dice por favor después de comer muévete muévete 10 minutos y ahí están las investigaciones científicas que se han hecho al respecto muévete yo siempre diré movámonos antes y movámonos después movámonos durante el día sin embargo ya dice después de la comida ve y la caminas ve y caminas la comida y si ya hiciste todo lo demás vas a ver la maravilla de lo que sucede entonces por supuesto en su libro tiene testimoniales de los que quieras de personas que se curaron de diferentes temas que tenían con su piel de eczemas de psoriasis personas que no podían caminar personas que tenían grandes inflamaciones personas que estaban con jaquecas personas que tenían muchos problemas de salud problemas de fertilidad bueno igualmente diré que esta revolución de la glucosa me pareció muy interesante conocer esto y si lo tenemos en cuenta estoy segura que vas a obtener excelentes resultados así que la idea es que podamos reducir esa variabilidad glucémica entonces igualmente se nos va a dar picos de glucemia pero la idea es que no sean picos tan fuertes que es lo que ella dice que es lo que causa el envejecimiento y causa el deterioro de los tejidos así que bueno queridos amigos pues eso es lo que les he querido comentar eso está yendo de una dieta a otra de no saber a veces cómo el cuerpo le reacciona de estar como que sin norte obviamente aquí tenemos unas ideas impresionantes y tenemos también personas que son de nuestra comunidad de lectores de alto rendimiento médicos nutriólogos que son maravillosos manejando todos estos temas y que también te pueden ayudar siempre recuerda ir a una asistencia profesional y si estas trucos si estas ideas que la doctora o Jessie y Chospe nos trae ella pues como química más bien nos trae y como científica pues son realmente extraordinarias así que si señores pues si seguimos comiendo como venimos comiendo la mayoría de nosotros seguramente nuestro estado de salud se pudiera deteriorar y que tal si como empezamos con nuestra metáfora del avión que tal si nos subimos a nuestro propio avión y encontramos en donde oprimir el botón en donde interrumpir a algún luz que nos esté dando rojo o verde o amarillo o sea saber cómo está funcionando nuestro cuerpo internamente y cómo podemos esas alertas rojas cierto o alertas naranjas ponerlas a funcionar en verde en nuestro cuerpo y impedir tantos picos abruptos de glucosa ella ya para cerrar ella dice pues si alguno se anima sería interesantísimo si quisieras colocarte un monitor continuo de glucosa solamente que tienes que ponerte a leer y aprender porque si no estás en shock cada vez que eso suene cada rato pues será impresionante así que queridos amigos les mando un enorme abrazo a mí me encantó este libro la revolución de la glucosa a ver quién se anima conmigo a consumir más vegetales antes de empezar cualquier comida a seguir el orden de proteínas de grasas y luego de almidones y de otras comidas que tengan fructosa y sacarosa es decir casi que dejar la fruta para el final aquellos que se animen a consumir cuando quieran a consumir el vinagre de manzana o el vinagre para poder ayudar a que tu pico de glucosa disminuya bien hay muchas cosas que hay adentro de este libro espero que ustedes se animen a leerlo porque realmente vale la pena vuelvo y digo cuando uno está enfermo su único objetivo es estar saludable cuando uno está enfermo tiene muchísimos objetivos así que queridos amigos recuerden amar leer y aprender son una decisión consciente bienvenidos a este canal donde todos estamos pues con la pila de poder aprender y poner en práctica las cosas para el propio beneficio y para el beneficio de todas las personas que están a nuestro alrededor así que queridos amigos nos vemos en nuestro libro 178 la próxima semana esperen un contenido grandioso mi nombre es Nora Beltrán directora del programa de lectura de alto rendimiento si alguien quiere saber más de nosotros por aquí abajo nos puede encontrar hasta siempre chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.